Bienvenidos al curso este que voy a impartiros de genética o de genética básica. Mi nombre es Jesús Cano y soy profesor de la Universidad de Málaga. Estoy en el Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Facultad de Ciencias. Llego ya en Málaga muchos años, por lo cual me siento boquero de alma en mi cuerpo. Llevo ya treinta y tantos años aquí en Málaga, aunque mi amigo es un design y estudié en Granada, en la Universidad de Granada. Para mí es muy grato hablar de genética a la gente que tiene interés en escuchar algo de genética. Y ya tengo experiencia con cursos de mayores de 55 en la Universidad de Málaga, en teatrino. He participado hace unos dos años y este año, este año pasado, he intervenido porque ya digo que es muy gratificante. Soy un alumno maravilloso y se ve que cuando uno tiene interés, que es lo que yo le digo a mis alumnos del curso corriente, cuando uno tiene interés es magnífico, porque es como cuando uno está aprendiendo cualquier cosa y tiene al maestro al lado y dice, oye, quiero saber sobre esto y sobre lo otro. Bueno, y así en esas circunstancias espero que pueda servir para dar algo de luz a cuestiones que están en la sociedad, que están en los medios de comunicación sobre genética. Vamos a empezar a hablar de unas cuestiones básicas del lenguaje de los genes, pero me acuerdo que cuando hice el programa, pues buscándole lo más interesante que pueda ser en genética, porque puede ser un ladrillo si me dedico a hablar de cosas profundas, pues realmente solamente se podría entender por profesionales. Pero bueno, voy a hacer una divulgación de la ciencia y eso es muy grato para mí y yo espero que estéis satisfechos que os guste. Voy a hablar hoy del lenguaje de los genes, el jueves hablaré de la mutación genética, el origen y las consecuencias de la mutación. El martes, 27 de enero, hablaré de enfermedades genéticas, las causas que las producen y cómo se puede detectar. Y el jueves, la última clase, pues se da sobre tecnología genética, nociones básicas sobre células madres, donación molecular y organismos transgénicos. Como veis, pues bueno, temas interesantes, yo os animo a que cualquier cosa de la que estemos tratando, si tenéis interés, me levantéis la mano, es decir, sobre esa cuestión, quiero alguna relación o algo que vosotros queréis saber con muchísimo gusto, pues yo lo contaré, si sé. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a empezar con el tema. Bueno. Me oís todo, ¿verdad? Sí, va a ser bien. Pues, bueno, hay una cosa que siempre ha llamado la atención. La genética se conoce desde muy antiguo, o en realidad no voy a hacer una historia de la genética, pero sí deciros que 3.000 años antes de Cristo, 4 o 5.000 años antes de Cristo, ya los chinos cultivaban carpas y se sabía que las características buenas de ciertos animales, de ciertas plantas, se podían transmitir en distintas generaciones. Es cierto que los seres vivientes, siempre procedemos de alguien, de otros seres que se parecen muchísimo a nosotros. En realidad, fijaros bien que cuando una cebra, como tenéis una jirafa, pues pare una cría, pues esa jirafa se parece muchísimo en el cuello en forma, bueno, normal. Y nosotros tenemos nuestros hijos que se parecen muchísimo a nosotros y a los abuelos, o como tenéis ahí esos perritos que se parecen a sus padres. Es decir, que algo se sabía desde hace muchísimo tiempo que pasa entre el hombre y la mujer y que hace que tenga unas características los descendientes que se parezcan a sus progenitores. No se sabía muy bien. Y tengo algunos tratados que no... Tengo algunas imágenes que no he traído, pero son muy curiosas. Como se pensaba que en los espermatozoides era un hombrecito pequeño. Se pensaba que el hombre transmitía a la mujer el descendiente ya en miniatura transmitió en el espermatozoide, como si fuera un astronauta. Eso no hace demasiado tiempo. En realidad, avanzamos a una velocidad vertiginosa. Entender la genética y entender el lenguaje de los genes ha supuesto algo muy importante para nosotros, para los humanos. Mucho por saber exactamente qué consiste la enfermedad de genética. Son muchas, son muy variadas. Por saber qué podemos hacer para evitarlo, o en algún caso, para evitar la enfermedad, o cuando está la enfermedad, cómo poder minimizar el daño de esta enfermedad. Ahora, fijaros bien que las características genéticas hacen, o las mismas genéticas, el mismo funcionamiento de los genes, que lo veremos con más detalle, hace que incluso los niños, estos que veis aquí con el síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, cómo se parecen mucho entre sí, quizás más que con sus propios hermanos. Esas características que tienen de parecido realmente lo son, porque los genes precisamente que tienen de más, en el cromosoma 21, hacen que tengan unas características, todos ellos, similares. Por ejemplo, los palocebrales del ojo, esos ojos oblicos, achinaos, la lengua carnosa, esos dedos carnosos, una serie de características que le da al genotipo, como así se llama, la apariencia externa que nosotros mostramos, le da un parecido muy grande. Y aunque pusiera aquí un chino, o un negro, o cualquier otra elmia, pues sería bastante parecido a este sí. La genética se ve muy bien dentro, yo soy profesor de genética humana, y para mí, como estudioso del tema, pues siempre digo que los clones, la clonación que ahora hacemos los humanos en animales, sabéis, la obesidadoli, que se clonó, de una naturaleza normal, y ya se hacen muchos clones de otros animales, en realidad la naturaleza se lo inventó ya hace muchísimo tiempo. Los humanos solamente hacemos imitar, lo que hacemos es imitarlo a la naturaleza. En realidad, estos hermanos gemelos que tenéis aquí, monocidóticos, son clones. Es un óvulo que se fecunda por un espermatozoide, y se cinde en dos individuos. Llevan la misma carga genética, comparten el 100% de sus genes. Son muy útiles en genética, porque nos permiten saber el peso que tienen los genes, qué es lo que heredamos, y el peso que tienen el ambiente. Es muy importante el ambiente también, no todo es genética, el ambiente hace mucho. Nosotros podemos tener, heredad de nuestros padres, una susceptibilidad, por ejemplo, a cáncer, y ese es el ambiente, que puede decir en cualquier instante, si nosotros vamos a desarrollar esa enfermedad o no, aún teniendo el gen. Entonces, como digo, es muy importante los gemelos monocidóticos, como veis, parecen como dos gotas de algo, a pesar que pasen dos años, que tienen un parecido extraordinario. Y yo he visto algunas veces, seguramente que vosotros también, si me permitíos, tuteo, que es muy próximo a vosotros, que me aproxima más. En Estados Unidos hay reuniones, cada cierto año, de gemelos monocidóticos, y vienen de todas las partes del mundo, y se reúnen miles de individuos, y es algo, pues, importante, ¿no? Como digo, sirve para medir el valor que tienen los genes que heredamos, y el ambiente para el desarrollo de enfermedades. Si queréis saber cualquier cosa, o alguna relación, no tengáis que meter la mano, que para eso es quizás más importante la comunicación que podamos hacer, que incluso lo que os pueda presentar. Los genes, desgraciadamente, no siempre nos ayudan, sino que en algunos casos, por circunstancias que ya veréis, pueden ser externas a nosotros, pueden ser radiaciones ionizantes, pueden ser fármacos, pueden ser sustancias químicas, pueden ser muchísimas cosas, a veces, no funcionan bien. Y cuando no funcionan bien, como es el caso de la neurofibromatosis, tipo 1, este individuo tiene miles de tumores pequeños, afortunadamente no se malignizan, en esta enfermedad, los tumores son benignos, no llegan a malignizarse, y provocan, pues como veis, pues bueno, pueden provocar dolores, porque van por la zona de nervios, y estamos hablando de genes, que se alteran en un momento determinado, y evidentemente, pues se tiene susceptibilidad, a este tipo de enfermedades. Por eso digo que el estudio de la genética, es sumamente importante. Parándome en esto, tiene gran importancia lo que pongo aquí. La gran mayoría de las enfermedades genéticas, no tienen cura. Desgraciadamente no tienen cura. Ahora, sé que algunas como la fibrosis quística, que es una enfermedad pulmonar, de obstrucción pulmonar, es una enfermedad recesiva, los dos pares, si tienen que ser portadores, del gen anormal, para que se tenga la enfermedad, hoy día se hace terapia génica, se cogen un adenovirus, se mete el gen normal, y por inalación, se puede tomar ese gen, el adenovirus va parasitando, las células del pulmón, va poniendo la coca normal, y los individuos pueden así vivir perfectamente bien. Es de las pocas enfermedades, que hoy día se hace terapia génica. Otra enfermedad, la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad, como todas las enfermedades genéticas, pero está muy desagradable, porque la gente suele morir muy joven, entre los 15 y los 20 años, y es una enfermedad neurodegenerativa muscular, que los niños van perdiendo capacidad muscular, termina en una silla de ruedas, y mueren por asfixia, porque los músculos pectorales no funcionan. Ahí se está haciendo algo con la autrofina, que es una proteína parecida a la distrofina, que es la que se estropea, y en realidad se está consiguiendo que esos niños no mueran. Así es que, pero bueno, lo importante es que la gran mayoría, como no tiene tratamiento, tiene la enfermedad, lo que hay que hacer, es que la gente sepa, qué riesgos tiene, pues para evitar que venga la enfermedad, porque en muchos casos, como digo, no tiene cura, son enfermedades desagradables, como cualquier enfermedad. Perdón, yo le quería preguntar, esto se va desarrollando poco a poco, en pocos años, en mucho tiempo, porque... ¿Qué enfermedad? ¿La vitrofia? La neurofibromatosis, desde el nacimiento prácticamente. Los niños nacen con unas manchas, que se llaman manchas café con leche, tres o cuatro manchas, pero el cuerpo grande, de color café con leche, que puede, la enfermedad también es muy variable, puede ser que haya personas que tengan las manchas café con leche y no desarrollen jamás ni un solo tumor. En otros casos más graves, pues pueden tener muchos tumores, los pueden tener desde pequeños, pueden tener tumores, nervios ópticos y pueden tener una nucleación del ojo, de la pérdida del ojo, en algunos casos. Esta neurofibromatosis es una de las enfermedades que tienen un abanico más amplio de características desde nada, nada de nada, que mucha gente que tiene neurofibromatosis ni lo sabe. Hasta, pues, de personas que, fijaros bien, es que al menos sin la piel me ha reformado un poco a los niños que tienen la enfermedad de la piel de mariposa. Sí, bueno, hay muchísimas que tienen alteración de la piel. Estos son neurofibromas, son tumores, en realidad, yo evito tumores de 10 kilos de peso. Pero eso, por ejemplo, una persona como está ahí en la foto, ¿la ropa le afecta el llevarla encima? No, 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 eso no produce dolor de, digamos, de contacto. El dolor que produce por la parte interna es cuando pilla algún nervio o alguna zona que le puede producir dolor. Fíjate que si ese hombre ha llegado a esa situación así, en realidad, bueno, son zonas de pauperada, en la India se ve mucha gente con este tipo de enfermedades, en las sociedades más avanzadas, pues, evidentemente, no se llega, se van quitando los tumores conforme aparece. Este es un caso muy drástico, tampoco es normal. Y en algunos casos, pues, se malignizan los tumores, se transforman en cáncer, con lo cual los pacientes, pues, tienen menos tranza de vida. La neurofibromatosis, es raro, es decir, que pueden estar tranquilos que por probabilidades... Y por la edad que tenemos de vida. Sí, bueno, como alumnos, nosotros ya estamos un poco prolejando, es decir, me comentaban algunos alumnos en algunos otros cursos que miran, siempre hablo de tú y ellos me hablan de tú, que nosotros no nos hemos escapado ya del cáncer, ¿o no? Hombre, a más años tengamos es mejor, porque la proliferación celular está en función de la edad. Un cáncer a los 25 años es mucho peor, evidentemente, el mismo tipo de cáncer que a los 70 o 80 años. Nosotros, los varones, que tenemos riesgo de cáncer de próstata, el cáncer de próstata significa que ya está a una edad de 70 y tantos años que ni se toca, ni se trata, ni nada de nada, porque la clase de vida no es muy grande. La clase de vida hoy día son 84 años de la mujer y 70 y tantos, 79 en el colombo. Pero eso no quiere decir que alguien llegue a los 115, ¿verdad? Y otro que se quede en el camino, solo por lo menos decir, bueno, ya hemos vivido bastante, ¿no? Queremos vivir más, pero bueno, nunca es bastante, ¿no? en estas cuestiones. Pero quiero decir que el cáncer puede aparecer en cualquier edad, a medida que sea más tarde, pues mejor, porque la clase de vida tiene menor índice de división y esa metastasis pues queda en barroqueada no es lo mismo que cuando él tiene unos 25, 30 años. Bueno, vamos a ver cómo se transmiten todas estas cuestiones. El primer paso, que es el paso más importante y el que ha hecho que estemos todos aquí, es este, ese ataque de espermatozoide a un óvulo. En realidad, nuestro comienzo en la Tierra, nuestra vida, comienza ahí, ese es el primer paso. Nuestro padre aporta estos gametos que lleva toda la información genética suya, de sus abuelos y de sus tratados abuelos, porque en realidad los genes se mezclan como luego veremos. Yo, en día germinal, lo que hago es mezclar los genes de mi padre y de mi madre para transmitirlos en este caso a mi hija, tengo dos hijas, y vosotros lo habéis hecho exactamente igual, la mujer hace lo mismo, conaja los genes de sus padres y los dispone en el óvulo. De esta manera que este óvulo tiene la información materna, el 50% de la información de los genes la tiene T1 y el espermatozoide que la va a fecundar, ya sea este que lleva el Y o este que lleva el X, puede llevar otro 50% de información genética. En la naturaleza no hay machismo ni feminismo, como es lógico. Y entonces las cosas siempre están hechas, muy bien hechas, muy bien hechas, determinadas. El aporte de los genes del padre y de la madre son evidentes. Quizás la madre aporta algo que no aporta el padre y es que el óvulo tiene muchas mitocondrias y las mitocondrias que son centrales energéticas contienen ADN, tienen cromosomas, ADN, pequeñito, muy pequeñito, pero eso se llama herencia materna. Por eso habréis visto vosotros que cuando se busca a nuestro antecesor en África, la vida surgió en África sin lugar a dudas, y la eva negra, porque era negra, se puede llegar a ella a través del ADN mitocondrial, porque va de madre a hija y así podemos llegar hasta nuestra madre, Eva. Bien, pues el óvulo siempre tiene un cromosoma X que es el que da el sexo a las mujeres, no os dais el sexo porque tenéis dos cromosomas X en vuestra constitución genética, de tal manera que vuestros óvulos siempre llevan un cromosoma X. Y los varones somos el sexo heterogamético y damos el sexo a nuestros descendientes porque la mitad de los esprematozoides llevan un cromosoma Y, aparte de estos dos 22 cromosomas llevan un cromosoma Y y de otros otros cromosomas llevan el cromosoma X. Están al 50%. En un eyaculado aproximadamente en los 150 millones de esprematozoides pues la mitad llevan el X y la mitad llevan el X. De tal manera que el sexo heterogamético como digo, el varón pues tendrá algún varón si el espermatozoide que ha secundado el óvulo es un X y tendrá una hija si el espermatozoide que ha secundado al óvulo es un X. Y aquí hay un truquillo que se puede hacer incluso para que nuestros hijos puedan tener niños o niñas. Es algo que yo he comentado mucho tiempo con especialidad genética a mí me dio el resultado yo quería tener dos niñas y las tuve pero también hay que tener en cuenta que la probabilidad es del 50%. Con lo cual bueno, la faz 4 yo sé que sea así. Yo sé que mi padre buscando a la niña tuvo 6 varones pero lo tuvo 2 niños. Antiguamente ya sabéis que estoy persiguiendo persiguiendo y veo una familia que tiene a 10 y dicen que hay 9 niñas y normalmente pues van buscando el chico o al revés son todos niños y van buscando la niña. En realidad es un proceso del 50% y cuando yo cuento a mis sobrinos somos bastante hermanos y tengo muchos sobrinos pues estamos al 50%. Hay uno que tiene dos niñas como yo el otro tiene dos niños y así llegamos al 50%. En realidad las leyes de Mendel no se equivocan Mendel no se equivocó lo hizo con judías con guisantes pero la distribución es exactamente igual que en humanos. La población debe estar al 50% porque la segregación es al 50%. Y a no ser que haya un problema que lo hay para que no haya varones o no haya chicas se conoce la genealogía de 14 niñas o 16 varones en algunos sitios porque tienen incompatibilidad tienen genes de retéreo y si según el sexo puede morir. De tal manera que no hay un sexo que se pueda tener. Esto está claro ¿verdad? El hombre tiene da la espermatoza. ¿Cuál es el secreto? Para tener el... Ah bueno ya como he dicho sí, bueno es verdad que queda vamos ya no vamos a tener muchos más pero siempre bueno se sonará otro digo hombre viene un profesor en la universidad esto que os cuento tiene su más y su menos no es demasiado es científico pero no es demasiado riguroso y os voy a decir por qué se ha probado la rata y funciona la rata y si funciona la rata no tiene por qué estamos un poco lejos de la rata desde el punto de vista fisiológico pero no tanto y en cerdo también se ha hecho veréis fijaros bien el peso que lleva un espermatozoide corresponde a 22 cromosomas que llevan son optosomas que llevan todos los géneros vamos a poner que un cromosoma sea un libro aquí están los manuales de instrucciones de cómo tiene que ser el futuro ser bueno pues estos 22 libros pesan y el libro que lleva el I es un libro muy chiquito es una novelita pequeña sin embargo el que lleva el X es un pedazo de libro porque tiene muchos genes es un cromosoma muy grande lleva mucha información de tal manera que para este espermatozoide es como imaginaros que yo tengo un gemelo que hay dentro a mí para que tenga mi misma corpulencia mi misma edad mi misma fisiología y yo al gemelo le pongo una mochililla con 5 kilos si yo me pongo a correr con él desde aquí hasta la pared esos 5 kilos no suponen mucho podría ganarme o dependiendo de la salida pero si lo pongo a hacer 100 kilómetros de diferencia a que el que lleva la mochililla le va a molestar a los 50 kilómetros 60 kilómetros esto es primatozoide para llegar a los uros tienen que hacer un recorrido terrorífico muy grande desde que se depositan los primatozoides en la vagina para tratar de la vagina tiene que subir hasta el útero pasa en el útero voy a poneros para que sigáis la ruta que estoy haciendo y veréis vamos a darle sentido a esto vamos a ver aunque tengo que adelantar esto aquí aquí mirad aquí está la parte alta de la vagina en los espermatozoides tienen que subir todo esto todo esto aquí es donde se hace el alidamiento del cigoto cuando está secundado todo esto sube los espermatozoides todo esto sube los espermatozoides fijaros bien esto es un ovario estos son los folículos aquí se está depositando un óvulo y cuando sale el óvulo el espermatozoide lo coge aquí no en otro sitio la fecundación no se da en otro sitio porque los espermatozoides si los pusieran ahora mismo con óvulos no los fecundarían necesitan capacitarse subiendo por las trompas que son las trompas para llegar a secundar el óvulo cuando está fecundado el óvulo este óvulo se va dividiendo como veis aquí se va dividiendo ya está preparado el útero y aquí se y aquí se deposita y anida fijaros bien la historia esto que estoy poniendo para nosotros pues puede ser un espermatozoide tiene aproximadamente unas cuarenta y tantas micras un milímetro son mil micras es decir que un milímetro una rayita de esta del metro la dividimos en mil y cuarenta un espermatozoide el espermatozoide tiene que hacer un recorrido gigantesco pues si el que tiene la mochililla que es el que lleva el I y lo pongo con el I y llega a los dos al mismo tiempo ¿qué ocurre? que el I va a llegar antes que el que lleva el X como el que lleva el I es varón si yo sé cuando mi mujer ovula y hay algunas mujeres que saben cuando ovula este es el ciclo menstrual de una mujer si el ciclo tiene treinta días aproximadamente en la mitad está la ovulación ¿vale? está la menstruación pues si yo sé que está en la ovulación espero una hora para que el óvulo esté aquí más o menos bueno aquí o aquí y entonces realiza la fecundación con lo cual la probabilidad de tener varón es más alta que de mujer pero ¿no? de mujer que los diólogos estamos acostumbrados a hablar de mujer no se puede decir de mujer de tal manera que y sin embargo el cronosoma equista son más tardíos y aguantan más tiempo de tal manera que si yo quisiera tener una iza lo que haría es esperar el máximo tiempo para que su mano lo hay sin que tenga la ovulación ajustaría la ovulación bueno estaría pendiente de mi mujer para saber que día ya sabéis vosotros además los que sois de mi edad o algunos hay aquí más mayor que yo que bueno nuestros padres practicaban el ojín y muchos niños pues son ojínos bueno en mi casa hay dos ojínos ¿eh? si si dos hermanos porque eso era normal era porque practicaba porque muchas veces se puede ovular aún en termina la menstruación pues aquí se puede ovular en vez de ovular aquí o se puede ovular aquí es decir que en el mismo coito puede producir que es ovulación es muy no muy fuyable pero hay mujeres que son si son muy fiables porque son muy regulares tienen ciclos muy constantes y saben cuando ovulan incluso bueno con termómetro vaginal pues se puede saber exactamente no sé si te explicaos que se puede aceptar con el tiempo si alguien tiene especial si queremos una chica tenemos que que hacerlo antes de que se ovule o inmediatamente ¿no? antes que se ovule antes que se ovule para aburrir los i suben los i no encuentran los i se aburren y esperamos los i que son los más tordones pero ahora sí por lo menos que os sirva el ente para asesorar luego a 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 bueno es verdad claro la 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 probabilidad del 50% pero el proceso fisiológico así en rata yo sé y a lo largo de mi vida pues puedo experimentar y parecía que si a los amigos XD pro pues le ha salido pero ya digo que como una probabilidad del 50% pues a veces ¿eh? a veces pues bueno ¿Llevan toda la espermatoce de la misma formación genética del padre? ¿Llevan todos los óvulos la misma formación? Pues no, por eso de los padres cada hijo que tienen es completamente distinto. En realidad lo que se hace desde el punto de vista genético es, es que estoy acostumbrado a mi mando que tengo para yo las cortase y no tengo que abrir ahí y me cambio la diapositiva. Fijaros bien, he puesto aquí unos naipes por hacer la analogía de que los genes, que todavía no hemos hablado ni de genes ni de nada, os lo voy diciendo para introduciros lo que hace uno para producir la espermatoce de desmarajar los genes que tengo de mi padre y de mi madre. Yo tengo cada uno de mis cromosomas, uno viene de mi padre y otro de mi madre. Si tenemos 46, 23 son de mi madre y, perdón, 23 son de mi madre y 23 de mi padre. Pues esos genes que van, los cromosomas, yo los barajo y los distribuyo cada uno de los cromosomas. De tal manera que aunque pudiera tener más hijos que tres, ya tiene el universo, que ya soy otro, no sería ninguno igual. Somos irrepetibles, únicos e irrepetibles. Y aunque nos clonaran, es decir, me quitaron una celulilla sin intervención de otra información genética, la noticiera, en un óvulo, en un clonio, tampoco sería igual que yo. Sería igual que yo físicamente, evidentemente, porque yo a todos los programas para hacer como yo, pero desde el punto de vista de todos los genes y del tiempo que pase la mutación, no sería exactamente como yo, como tampoco lo son los gemelos ronofibóticos. Comparten el 100% de los genes cuando se han separado en el óvulo. Pero cuando ya son adultos, ya tienen mucha variación de genes unos con otros. Es un proceso dinámico. Yo no era la persona que nacía hace mucho tiempo. ¿Eso funciona lo mismo con las... cuando se hace una inseminación in vitro? Sí. Es lo mismo. Sí, que es lo de la... Los padecidos, todo viene a ser lo mismo, ¿no? La fecundación in vitro, exactamente igual. Lo único que hace in vitro es que quita el proceso natural, es un poco más frío, ¿no? Por decirlo de lo que no es. Coge el espermatozoide, coge el óvulo... Porque si tienen otras cosas diferentes o en los estados... No, no, es igual. A nivel de fecundación, si tú coges el espermatozoide... ¿Dónde va la información en el espermatozoide y en el óvulo? Fuera de eso no hay otra información. Lo que pasa es que si el padre no es el padre biológico, evidentemente las características del espermatozoide con el que van a fecundar el óvulo, es las características paternas del padre que sea. Hoy hay donantes de óvulo y donantes de espermatozoide. Si hay una mujer que quiere tener un hijo y no tiene pareja, bueno, pues si van a darle un donante, ya le buscar a un donante que sea de la misma etnia, que tenga el pelo oscuro, en fin, que se ajuste a la familia, ¿no? Para no ponerle un pelirrojo, ponerle a un niño con otra característica. ¿Entonces cuando te dicen también de lo que se hacen muchísimo más gemelos? ¿Que se obtienen más gemelos? Hombre, que cuando hace fecundación in vitro, como al implantar el embrión no sabe si va a ir al término o no, se implantan cuatro o cinco. Y entonces algunos se van al traste, que quedan dos o tres, por eso es más probable que se tengan más... que no son gemelos, son mellizos, no son gemelos monocigóticos, son fraternos. Es decir, se parecen uno al otro como nos parecemos los hermanos entre sí. Es que en Málaga sí hay una confusión con el término. Hablan de mellizos, de gemelos... Nosotros los genéticos hablamos de gemelos monocigóticos, que es un figoto que se extiende en dos. Porque los gemelos difigóticos, por eso hablamos de difigóticos, son dos figotos distintos. Son dos óvulos distintos con dos espermatozoides que se han fecundado al mismo tiempo y se han implantado al mismo tiempo. Pero el parecido es de dos hermanos. ¿Vale? De dos hermanos normales. Puede ser de mismo sexo, mientras que los gemelos monocigóticos siempre son del mismo sexo. Son varones, pues un gen. Bueno, pues la mujer hace exactamente lo mismo. En el óvulo, pues baraja sus genes de su padre y de su madre. De tal manera que aquí tienen una pareja, una esquemita, tienda. Y veis aquí el hijo que han tenido, no es muy guapo que digamos, pero tiene la cabeza de la madre, ha sacado el color de los ojos del padre, la nariz del padre, por ponerle alguna característica, todos los heredamos. En realidad, si os fijáis, y a lo largo de nuestra vida hemos visto incluso que yo tengo una verruguita aquí en el dedo, la tenía mi padre exactamente en el mismo sitio donde se podía poner el alianza, el anillo de casado. Le pasa a mí exactamente igual, en el mismo sitio. Ha salido 50 años más tarde. Pero, heredamos mucho. Alguien tiene una verruguita en un sitio determinado, hace un gesto. Claro que sí, pues si hemos heredado a nuestro padre. Ya que nos parezcamos más unos a otros, es cuestión de los genes. Hay cierta dominante de unos genes con respecto a otros y puede ser uno que cambie incluso. Yo he visto los niños que desde pequeños se parecen al padre, luego se parecen a la madre, pueden cambiar. Pero esas características van en estos, en esas cápsulas, que son el óvulo y el espermatozoide. Bueno, desde el punto de vista genético, eso es un proceso que se llama meiosis, estudia mucho en nuestros alumnos, en el cual lo que hacen los gestos, estos son cromosomas, se mezclan los cromosomas, como veis aquí, trocitos de unos con otros, para dar lugar a los distintos espermatozoides, como veis, con distintas combinaciones. Si sólo hablamos número de genes, tenemos aproximadamente unos 25.000 genes, pues habría todas las combinaciones que vosotros podéis imaginar. Aquí tenéis un óvulo recién fecundado, estos son el pronúcleo masculino, este es el pronúcleo femenino, este viene de la cabeza del espermatozoide, en este caso va a dar lugar a un varón, fijaros que la madre aporta siempre el consumo X, los 22, y el padre aporta al I y los 22, va a tener 44 más 2, 46, X, con lo cual este futuro ser será un varón. Tengo que decir que desde el punto de vista biológico y sin meterme en ningún tipo de connotación, los científicos, normalmente los profesores de la universidad, debemos ser bastante escrupulosos con la religión y con la política, porque utilizamos una plataforma para hablar a la gente, en este caso me podría saltar en una norma, porque vosotros estáis más formados, pero normalmente no nos metemos en internacionales, o sea, nosotros estamos de acuerdo con lo que la legislación española permite, si se habla del aborto, pues bueno, si está previamente el aborto, pues se habla de las causas del aborto. Sin entrar, si es bueno o no es bueno, deja de ser menos bueno, ¿entendéis? Ni de política, ni de religión. Pero yo digo que desde el punto de vista biológico, la potencialidad que tiene un morbo de fecundado es la del ser. Y dice uno, oye, ¿tiene alma o tiene espíritu o no tiene espíritu? ¿Cuándo lo tiene? ¿A los tres meses, a los dos meses, a las cuatro semanas, a los seis? Yo digo que ese no llega a ser un embrión, es un figoto desde el punto de vista genético. Ese figoto tiene toda la potencialidad de dar un valor. En el caso de los humanos, el sexo está determinado por estos dos cromosomas. La mujer, como he dicho antes, da el cromosoma X y el valor que tiene aquí da el X y el F. De tal manera que esto sería una mujer originada por la unión del gameto, del óvulo y el espermatozoide, con el X y el Y. Y si coge el otro, si coge el Y, pues como veis, sería un malo. Al 50%. Porque la mujer siempre da al 100% gameto. De los dos que tiene, pues siempre está dando uno u otro, da igual. Este es el paterno y este es el materno, de su padre y de su madre. Pero da igual, lleva la misma información. Mientras que este es de su madre y este es de su padre. Si da el Y al ser un varón... Sexualmente, ¿no? Sí, desde el punto de vista sexual. Ya veréis que hay hembras, hay mujeres que son X y hombres que son XX. En la naturaleza tenemos todo lo que os podéis imaginar. También es importante desde el punto de vista genético saber estas cosas porque a veces somos injustos con la gente por desconocimiento. A veces no sabe uno que una persona que nace con ambigüedad genital puede ser una mujer, puede ser un varón. Y si opta... Antiguamente eran los padres los que decidían. Ahora, desde el punto de vista técnico, se deja que el niño decida o la niña decida. Puede ser varón o puede ser mujer. Y él dice, pues me encuentro bien como varón. Muy bien. Pues como varón. Entonces hay que entender muchísimas cosas. Que no estoy hablando de sexualidad y de comportamiento, que es otra cuestión. Se puede ser heterosexual y tener una manía muy rara. Y eso no está codificado genéticamente. Se va en el cráneo, en el coco. Y se puede tener problemas realmente. Problemas desde el punto de vista que la biología o la naturaleza no es muy exacta, no es muy precisa muchas veces. Y hay ambigüedad. Entonces, pues todas estas cuestiones son muy importantes. Porque ya os digo que se habla con ingeniería a veces. Y se puede hacer muchísimo daño a alguien que no tiene culpa absolutamente de nada. Perdón. Sí. ¿Y el hermafrodita? Eso es. ¿El hermafroditismo? Sí. Hay que esperar. Hermafrodita o humano no existe. Porque hermafrodita significa que tiene los dos sesos. Y los dos sesos son funcionales. Hermafrodita en la naturaleza hay muchos. Y funciona estupendamente bien. Los caracoles son hermafroditas. Y un caracol puede actuar hoy de macho y mañana de él. Es más, puede tener una cópula como macho y el residente cópula serena. Te puedo hablar de tipo de hermafroditismo distinto. La dorada, que tan rica está, que nos la tomamos a la sal, ¿verdad? A la espalda. Es hermafrodita proterándico. Nacen como varones y cuando son mayores son hembras. Y hay otros que son verdaderos hermafroditismo. En los humanos no existe el hermafroditismo. Existe el pseudohermafroditismo. Y se da porque hay persistencia de, por ejemplo, voy a hablar de un caso. La resistencia a la 21 hidrosilasa que se llama... Ya me va fallando la cabeza, eh. Tampoco así digo el santo. ¿Con temática a qué se refiere? No se ha dado ni un caso en la historia. No existe. Con dos gonadas no existe. Existe que tengan rudimentos de testículos que quedan inguinales. Dos rudimentos de testículos que se quedan en la ingle. O pueden hacer con un genital que es ambiguo. Yo te podría ver... A la 21 hidrosilasa se llama feminización. Síndrome de feminización testicular. Hay varios. O que la madre pueda tomar hormonas en el embarazo. Entonces, pues puede salir... Tengo ahí algunas cuestiones. Si queréis, ahora, si os pongo... Y veis. Genitales ambivos. Porque veo un especialista médico. Puede ver el genital y no saber si es balón o si es chica. Porque puede tener un esbozo de escroto. Que no es un escroto. Son los labios que están abultados. Y una vagina que ciega. O se puede tener ovarios. Que son rudimentos de ovario y rudimentos de testículos. Es decir, no hay mafoditas que funcionen. Los dos gónadas que pueden funcionar como varón o como hombre. Eso no existe. Bueno, y esto es lo que habíamos visto antes. La historia, que es fascinante, desde luego. Por la que hemos pasado todos nosotros. Sí, somos unos campeones. Aquí está. Sí, claro. Aquí tenéis... Ahora que hablamos de mandar una sonda a Marte. Y todas esas historias que no también se han inventado. Este espermatozoide que me hace gracia porque me recuerda a los renacuajos. Cuando yo era pequeño en el ambiente rural del todo. Nosotros habéis visto, ¿verdad? Sí. Los renacuajos. Somos parecidos, ¿no? Mueven la colita y tal. Bueno, pues ese espermatozoide lleva la información del padre. Como os he dicho antes. Esto hago hincapié para que ahora después nos perdáis. De todas maneras, si alguien se pierde. Lo estoy intentando decir sencillo. Pero como lo repito muchas veces, cogerá el hilo seguramente antes o después. Eso es mi pretensión. Bueno, lleva 22 libros, como son 22 cromosomas con el I y el óvulo va a ser exactamente igual. Fijaros bien que el óvulo lo tenéis aquí. Aquí se está realizando la fecundación. Cuando entra un espermatozoide se brinda el óvulo y ya no hay más fecundación. A veces hay dispermia, que se llama, que es una fecundación con dos cromatozoides. Y eso ocasiona bastantes problemas. Lo importante es que estoy poniendo este encariotipo real de un varón normal, de equilíbrio, los cromosomas sexuales. Aquí tienen todas las parejas de cromosomas. Cada cromosoma es de su padre y este es de su madre. O este es de su madre y este es de su padre. En fin, no lo sé ahora mismo yo. Hoy día con la genética lo podemos saber. Podemos saber qué es cromosoma y si tiene de origen paterno o de origen materno. Pero cada uno de los que tenemos aquí procede de nuestro padre y de nuestra madre. Este es el caso de un varón, este viene de su madre y este viene de su padre. Y los cromosomas 21, aquí lo tenéis, uno de su padre y otro de su madre. De tal manera que ese sería el cantipo con todos los genes dentro que le da la información para ser un individuo humano. Pensad que aunque los gorilas y los chimpancés, sobre todo el chimpancés, él es el animal más próximo al humano. Los chimpancés. Hay dos especies de chimpancés. El pan panico y el pan troglodite, que es el chimpancé enano. Ese que llevan por los circos o que sacaban por aquí. Los he visto que una vez en Marbella hace ya años que los llevaban a hacerse una foto. Ya los prohibieron, afortunadamente. Y hay otros que son todavía más pequeños. Esos comparten el 98% de los genes con nosotros. Pero cualitativamente, cualitativamente, las diferencias son a bien malas. Es decir, aunque los chimpancés son muy inteligentes. Saben muchísimas cosas dentro del reino animal. Pero el salto, esa pequeña diferencia, es muy importante. El carití por los chimpancés tienen 48 cromosomas. Y dos de los sus cromosomas, dos de los suyos están en los humanos fusionados. Nosotros tenemos 48. Fijaros bien. Lo importante es que de los cromosomas homólogos, el que nos viene de nuestro padre y del que nos viene de nuestra madre, lo podemos hacer al revés. Los mismos genes que tiene el padre, los tiene la madre. Aunque de manera cualitativa son distintos. Pueden ser distintos. Es decir, fijaros que esta está con un azul oscuro y este tiene azul claro. Para indicar que aunque llevan la misma secuencia, están hechos para lo mismo. Imaginaros que esto es para el color del pelo. Imaginaros que este gen lo que va a codificar para que sea un pelo de una determinada forma y de un determinado color. Este podría ser el pelo oscuro, liso. Y este podría ser el pelo claro, rugoso. ¿Entendéis? Todos los genes que tenemos están en las mismas posiciones en el cromosoma paterno y en el cromosoma materno. Es decir, que los manuals de instrucciones que nos da nuestra madre y nuestro padre, como no podía ser de otra manera, tienen la misma información para hacer lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, pues ya os digo, tienen la nariz más desarrollada y el otro a lo mejor la nariz más chata para hacer algunos caracteres que son de distintas maneras. Lo que es un prodigio, y aquí vamos a hacer un acto, porque es muy importante fijaros bien, este es el primer individuo que se forma, que es la unión del óvulo y el espermatozoide. Estamos hablando del huevo, se llama figoto o huevo, desde el punto de vista genérico. El primer día, la primera célula, un adulto como yo, como vosotros, tiene unos 70 billones, son 70 millones de millones, 70 millones de células. Y la información genética que tiene esta célula, cuando se divide de dos células, la ha copiado y la ha repartido en dos células. Esas dos células se dividen otra vez, dan cuatro. Esas cuatro dan ocho. Pero lo que quiero que hagáis una reflexión, que es importante, es que el mensaje genético que tiene esta célula, se va a dividir 70 millones de veces, sin tener demasiados errores. Si tiene errores, claro que tiene errores, de ahí viene la enfermedad, tiene cáncer, viene muchísimas cosas. Claro que son muchas cuestiones. Ahora, si lo hace bien, si nosotros tampoco influimos demasiado en el ambiente, lo hace lo mejor posible. Y todos los que estamos aquí, pues podemos gozar seguramente de un buen reparto de esos genes, de esos cromosomas. De tal manera, fijaros bien, que el feto, si pusiéramos aquí fetos de perro, de lagartija y demás, son muy partidos todos. Porque la ontogenia, que es el desarrollo de un feto, como en este caso, recuerda la filogenia. Todos venimos del mismo sitio, venimos del mar, y venimos de unos organismos unicelulares. Aunque nos cueste mucho aceptar, las bases de la evolución están perfectamente establecidas, y la prioridad de albinista, neodarbinista, aplicando la genética, se puede demostrar perfectamente bien. Es decir, a veces sale en el periódico, el gusano de la fruta, la mosca de la fruta, comparte un 35% de genes con los humanos. La mosca de la fruta, esa mosquita que está en los fruteros, ¿verdad? Aquí en Málaga se ven todo el año. Bueno, pues esa mosca tiene un 35% de genes. Y un gusano, que es el canalobarit y el egan, un gusano del fango, pues comparte con nosotros también un 15 o un 20% de genes. Pues claro, si venimos todos del mismo sitio, pues tenemos que compartir genes. Es más, os voy a poner un caso que es verídico, este componente hoy es científico. La levadura, que es la que utilizamos para hacer la cerveza, el vino y el pan, la levadura es un hongo, un hongo alcomicel. Esa levadura, que es una célula nada más que una célula eucariota, quiere decir que es una célula ya muy sencilla, pero muy parecida a nuestras células, con genes suyos podemos restaurar funciones de nuestras células. O sea, nuestras células cogemos en el laboratorio y le deformamos un gen, le alteramos un gen, y lo podemos restaurar con los genes de la levadura. Y al contrario, a los genes de la levadura los podemos restaurar con genes. Eso quiere decir que tenemos una gran homología, todavía, en cuestiones que son muy importantes, como la del control del ciclo celular. Bien, pues este feto que aquí, que ha crecido a partir de esas células, aquí tiene 55, 50 y tantos días, aquí está ya naciendo, pues tiene unos 3 kilos de peso, un bebé muy hermoso, pues tiene un montón, tiene un billón de células. Pues se van a descalcular el otro día, unos 3 kilos de peso, un billón de células. Pues un billón de células, fijaros, que en 9 meses, una célula tarda en dividirse aproximadamente unas 20 y tantas horas. 22, 23 horas. Si nosotros tuviéramos un frasco de cultivo y sacamos unos linfocitos de arena, y esos linfocitos los ponemos medio nutritivos para que vivan, los metemos en una estufa de cultivo, y al día siguiente se han duplicado. Si tenemos 2 millones, pues tenemos 4 millones. Al otro día, pues arroía 16 millones, así sucesivamente. Fijaros bien que una célula pesa 10 elevado a menos 12 gramos. 0,00000000001 gramo. Un poco. Y sin embargo tiene toda la información necesaria para ser un individuo. Es algo que es prodigioso. Yo no termino de asombrarme, llevo ya muchísimos años. Esto pasa como cuando a alguien le gusta la economología, le gusta el espacio, se asoma y ve nada más que la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y cuando ve nuestra galaxia y ve que puede haberse 1.200.000 estrellas ahí, y es una galaxia pequeñida entre otros cientos de miles, pues dice uno, oye, pues qué pequeñitos somos y qué sitio más pequeño estamos dentro del universo. Puesto exactamente igual, os aseguro que por abajo hay tanta infinitud, por decirlo de alguna manera, creo que he inventado el término, es tan infinito como por arriba. Claro, pero no lo llegamos a entender demasiado bien, porque es sumamente complejo. Pero yo cuando veo los genes, no los veo. Nosotros no los podemos ver porque son muy pequeños. Podemos demostrar que están ahí por medio del experimento. Por explicarlo de una manera sencilla, podemos decir que lo que tenemos en una biblioteca, los genes, en realidad es como si estuvieran hablando de una biblioteca de información. Y por hacer un símil, yo tenía un maestro, cuando era estudiante, que me hablaba, porque entonces pensábamos que había 100.000 genes, los humanos. Hoy día sabemos que estamos entre 25.000 y 30.000. Se va a quedar ahí. O tenemos 26.000, o tenemos 27.000, o 29.000. Pero no más. A pesar de que sabemos la secuencia completa, porque el proyecto Genoma se ha cumplimentado, y sabemos toda la lectura de cinco humanos, completa. Es como si leyésemos todas las letras que tiene una edición de libros, ¿verdad? Sin embargo, no sabemos todavía cuántos genes tenemos. Bien, pues, me decía mi maestro que la biblioteca tenía que tener unos 100.000 volúmenes, unos 100.000 libros. Bueno, no sé seguramente tanto, no le puedo decir a mi maestro que ahora estimamos que son menos los genes, pero la biblioteca de la que estamos hablando sí supera a cualquier biblioteca normal, pues, entre 50 y 60.000 libros, completo. Bien, conocemos que tenemos 46 cromosomas, 46 libros, por hacer así, por hacer una analogía. El número de capítulos que tiene cada libro, cada libro, tenemos de 25.000 a 30.000 genes, es decir, que tendríamos 25.000 a 30.000 capítulos en todos esos libros, en los 46 libros. Y el lenguaje en el que está escrito el libro. Fijaros bien que el código genético solamente tiene estas cuatro letras. Y esto es algo increíble, ¿verdad? Tiene la A, la G, la C y la T. Son cuatro sustancias químicas que tienen el nombre, por la inicial, adenina, guanina, además tiene un nombre bonito, ¿verdad? No sé si es porque lo llevo en mucho tiempo. Es un nombre bonito. Alemina, guanina, citosina y timina. Son cuatro letras, cuatro nucleótidos, son cuatro sustancias químicas, y el libro se escribe nada más que con esto. Hay A, G, C, 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 T, T, A, G, C, C. Si cogemos una secuencia de un gen humano, es un aburrimiento, porque no vemos nada más que a C, T, 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 T. Pero así se escribe. Y tiene puntos y comas. Es decir, que la célula tiene que saber lo que es un párrafo, qué es lo que dice ella, y aquí se ha terminado y aquí hizo otra cosa. Y eso está perfectamente escrito. Si no, ¿cómo íbamos a funcionar? ¿Cómo íbamos a hacer? Bueno, sabemos de qué está construido esto. Sabemos que está formado de ácido desoxirribonucleico, que es ADN, ácido desoxirribonucleico, y otro que es el mensajero, normalmente otro ácido muy importante, ácido ribonucleico. El azúcar, es algo que cambia, una desoxirribosa y una ribosa. Bueno, pues son dos azúcares distintos, son muy parecidos. Seguramente este fue el primero que apareció en la Tierra, y luego apareció en la DNA. Conocemos gran parte de la ortografía de este lenguaje. Sabemos cuando hay una errata, cuando hay un error gramatical. Muchas mutaciones, por ejemplo, la anemia falciforme, en la mutación de una sola letra, de vez de haber una G, hay una C, en todo el mensaje. Ya os pondré el caso de esto y eso no es perdonante. Entre ellas podéis ver qué mala suerte. Claro, si la mutación se hace en una parte determinada, es muy corta. Ya os pondré algunos casos para que lo podáis discriminar. Conocemos errores gramaticales, conocemos síndromes cromosómicos, es decir, cuando el mensaje, el libro se ha estropeado, se han roto las cuadernas y se ha ido una parte nada más del libro. Algunos de ellos tienen relevancia en la salud física, son dismorfias, hay unas alteraciones horrorosas dentro de la objeción nacida, mental y de comportamiento. Y otros muchos sin ningún tipo de reproducción. O aseguro que todos los que estamos aquí tenemos muchas alteraciones, muchas mutaciones, que afortunadamente lo han sido en zonas que no son importantes. Pero todos los tenemos, seguro, seguro, no me equivoco. Y solamente tendría que hacer unas pruebas de laboratorio para sacar un poquito de sangre y daría la muestra y buscaríamos los polimorfismos que hay aquí. Todos los tenemos. Bueno, este domingo de antes, los 23 libros, con un libro especial que habla de sexo. De sexo, pero no de sexo en el sentido de la práctica del sexo, sino de la formación de los órganos sexuales. La genética ha avanzado de una manera terrorífica, junto con la informática, son dos revoluciones. Ahora hacemos organismos transgénicos y estamos haciendo cosas, bueno, demasiado para mi gusto, demasiado rápidos y muchas cosas. Se debe a Watson y Cris, que lo tenéis ahí, que eran teóricos, físicos y que gracias a Rosalind Franky, claro, que la sociedad no ha tenido la oportunidad de darle el mérito que tuvo porque era una sociedad machista. Ella fue realmente, que era una abuela, estudió distracción de rayos X en infancia y sacó esta fotografía con la cual Watson y Cris determinaron que se trataba de una molécula de una doble hélice, tal como Tenequil de cadena antiparalela, con las bases hidrogenadas, con las azúcares aquí y con los grupos forzados. Rosalind Franky, siempre lo digo y se lo ha dicho a mis alumnos, fue maltratada. Watson se disculpó con ella, pero Cris no lo hizo, porque en realidad le arrebataron el mérito que había tenido ella. El año pasado tuvimos a Mileva Mari, que es también la mujer de Einstein, que también ella participó en la descripción de la teoría de la realidad. En esos años, en esos años que voy a contar. Y no la conoce ni Dios. Bueno, la conocemos nosotros, ya no se nos movía. Bueno, está bien que se rectaure cuando hay un mérito por parte de una mujer, que en esos años yo fui educado de una manera machista, porque mi abuela era la primera que me decía oye, los niños no entran aquí y son tu hermana, ¿qué vamos a hacer? Claro, luego lo entiende uno, pero eran otros tiempos distintos. Ahora educamos a nuestros hijos, pues de igual manera a los chicos y a las chicas. Pero está muy bien que los hombres sean sensatos y no restauren. Claro que sí. Por eso el conocimiento es tan importante en la sociedad, porque hace que sean las cosas más igualitarias para todos. Yo siempre pienso que la cultura en general es muy importante, porque todas estas diferencias se dan precisamente cuando hay poca cultura. Si hay cultura, cualquiera puede llegar a entender que es una situación desventajosa. Yo ya entendía de pequeño, decía, bueno, ¿y por qué mi hermana se tiene que levantar, que está tan calentica? Yo no lo entendía. En lo que me vuelve a decir que se me caían las pistolillas, no lo voy a decir. Y era muy duro. ¿Totas las células tienen información? La misma. ¿Pero todas las células del cuerpo? Todas las células. Tanto no le interese, porque por ejemplo la célula hepática no necesita mucha de la información. Pero la tiene todo. En la pregunta que hace vuestro compañero, una pregunta profunda, interesante, dice, hombre, una neurona no hace lo mismo que un hepatocito, que es una célula hepática, ni hace lo mismo que una agonia que una célula madre del espermatozoide, ni hace lo mismo que una célula de la retina. Pero tiene los genes, lo que pasa es que verás, en esas partes primeras de evolución de las células, tienen un destino, cuando tienen ese destino hay lo que se llama regulación género. Entonces la célula enciende unos genes y apaga a otros, según lo que vaya a ser. Es como si le llega, dice, vamos a subir a la reverencia. Ahora vamos a leer el tratado de qué pasa cuando estamos a 20 grados bajo cero, ¿entiendes? Pues ponerte un símbolo. Las células encienden y apagan genes dependiendo de lo que van a ser. La neurona, si va a lo que va a funcionar, es transmitiendo el impulso nervioso, pues van a funcionar genes que tienen que ver con la dopamina, que tienen que ver con las sustancias, es verdad, los neurotransmisores. ¿El espermatozoide es la única que tiene el organismo en la mitad de la información? El espermatozoide es la única que tiene la mitad. Pues tiene X y... Y el óvulo, claro. Hay espermatozoide con el X y espermatozoide con el Y. Y el óvulo tiene la mitad. Exacto. Porque es que si no nuestro hijo duplicaría, en cada generación duplicaría más. Imagínate que si yo le paso mi carga genética y mi mujer le pasa la suya entera, pues yo tendría el doble que la que tengo yo. El doble de la mitad. Por eso yo doy la mitad y mi mujer de la mitad, de la manera que mi hijo tiene mitad y mitad que es una parte estera. ¿La orden del destino cuándo se recibe? ¿Cuándo se divide la célula? ¿Cuándo se divide la célula? Puede dar una célula de hueso o puede dar una célula hepática. Solo falta la señal que le venga y le diga, oye, haz esto. ¿Vale? Pero cuando se divide ya en otra, digamos encendido los genes para dividirse en otra, va perdiendo esa totipotencialidad. De tal manera que si yo cojo una célula epitelial de aquí, no es totipotente. Las células del cordón umbilical son más totipotentes que estas, pero menos que las embrionarias. Claro, pero porque se va especializando. Eso es, se va especializando y ya cada vez, pues, es más difícil revertir la fase juvenil. Hoy día se ha avanzado mucho y os puedo decir, por ejemplo, cuando nosotros cultivamos sangre para producir los cultivos, para producir cromosomas, le echamos una droga a las células para engañarlas a creer que son jóvenes y puedan dividirse. Porque una célula se divide 50 veces, no se divide más. Por eso nos volvemos viejas. Porque el potencial de división no es eterno. Solamente son eternas las células tumorales. Las células cancerosas se dividen siempre. Pues tenemos que aprender de ellas algo. Bueno, pues, hay un problema. Fíjate que está todo muy bien hecho. Muchas veces los humanos nos equivocamos en algo. Cuando nosotros creemos que estamos por encima de lo que está creado, nosotros lo único que hacemos es imitar la naturaleza. No hemos inventado nada. Todo lo que saben los físicos, todo lo que sabemos los genéticos, cualquier algo médico, lo que queráis. Todo eso está en la naturaleza. Lo único que hemos hecho es copiarlo. Os aseguro que los trajes más perfectos y más aislantes no son ningún textil de los que producimos los humanos. La piel de oso es mil veces mejor que cualquier tejido textil. De hecho, si vais al polo norte, ya veréis que uno va antes de piel de oso. Te da más calor que cualquier textil que se produzca. La cama del puro le hace un cuerpo hidrodinámico mucho mejor que cualquier traje de neuropreno que podamos diseñar. Todo está en la naturaleza. Y entonces muchas veces nosotros nos queremos que… Mirad, el cáncer, el cuerpo quizás tenga una salvaguarda frente a los procesos tumorales. Y el acortamiento de los telómeros. Habréis oído muchísimas veces los telómeros, los cromosomas, parte vital de los cromosomas, con el envejecimiento. La telomerasa es una enzima que se pone en funcionamiento para que los telómeros no se queden cortitos. Se agargan. Y en las células tumorales están continuamente produciendo telómeros. Por eso las células son inmortales. Cuando nosotros queremos llevar a las células humanas que produzcan la telomerasa, se producen muchos tipos de cáncer. Con lo cual no estamos quitando el envejecimiento para nada. Es que el envejecimiento no es una única causa genética. Hay muchísimas causas. Por supuesto que los genes sí. Nosotros los humanos vivimos, ya os estoy hablando, 84 años de promedio, mujeres, y se sentieron a los varones. Las tortugas y algunas viven 200 años. Y hay árboles que pueden vivir 2.000 años o 3.000 años. El problema genético está estipulado así. Nosotros en la edad media, ¿sabéis cuál era la esperanza de vida del hombre y la mujer? 35 años. Entre 30 y 35 años. Bueno, si ahora estamos en 84, hemos conseguido bastante. Aún con los mismos genes, sin manipular nada. No tengo duda de que las generaciones sucesivas podrán llegar a vivir 140 o 150 años, como lo vivimos nosotros ahora. Pero eso nosotros ya no vemos. Desgraciadamente no. No sé si desgraciadamente o no. Yo no lo sé. Depende de la calidad de vida. Claro, depende de la calidad de vida. Y cuando viene el sufrimiento, viene el autocorrecimiento y demás. Es triste. Si uno se muere de viejo, tan bien, tan tranquilo, pues... Tengo 40 años con una... harto de sincronización y a otro. 80 años. Seguramente todos los que estamos aquí hemos visto quedarse en el camino gente que aparentemente estaba mucho mejor que nosotros. Incluso nosotros hemos dudado yo. No sé por qué. Como era tal canijo siempre. Me decían que tenía una solitaria cuando era pequeño. La solitaria sabe lo que es, ¿no? La tenia. La tenia. La tenia. Me preguntaba que, bueno, queremos ser lo mejor posible o estar lo mejor posible. Este hombre que doblaba una barra de hierro y estaba siempre diciendo, niño, tienes que tener algo. Tienes que tener un cáncer. Decía. Ya. Me contestaba. O algo tendré. Es que pensé. No. Sin embargo, al poco tiempo, cuando dejó de venir a un sitio que yo frecuentaba y pregunté por él, me dijeron que se haya muerto. ¿Qué tal? No. No me enteré de que se murió. No de accidente. Se murió de manera natural. Y yo decía, es que a ver, con lo fuerte que estaba y lo poco que la servía. Pensaba yo. Y yo que estaba más canijo, pues ya he pasado estos 40 años, ¿no? Es decir, no sabemos. Muchas veces, bueno, la Constitución está en los genes evidentemente que recibimos de nuestros padres. Eso es indudable. La longevidad es algo que se hereda. Todo se hereda. No es lo malo. Y la longevidad está en esos genes, pero también está el modo de vida luego y el talante que hagamos nosotros de eso que tenemos. Aunque parezca una tontería, siempre lo dicen los médicos. Hablan dicho, hombre, saque fuerza, ¿no? Anímese. Porque el sistema inmunológico se deprime y mala cosa. Y cuando tenemos el sistema inmunológico bien, pues van las cosas mejor, ¿no? Bueno, pues no sé si he contestado todo esto con lo que había intercutado. Gracias. Gracias. Gracias.